Little Angel Español ¿Qué fue eso? ¡Mami! Había uno en la cama y el pequeño dijo Tengo miedo, tengo miedo Luego uno se subió y ahora hay dos Había dos en la cama y el pequeño dijo Tengo miedo, tengo miedo Luego uno se subió y ahora hay tres Había tres en la cama y el pequeño dijo Tengo miedo, tengo miedo Luego uno se subió y ahora hay cuatro Había cuatro en la cama y el pequeño dijo Tengo miedo, tengo miedo Luego dos se subieron y ahora hay seis Había seis en la cama y el pequeño dijo Tengo miedo, tengo miedo Luego uno se subió y ahora hay siete Había siete en la cama y el pequeño dijo Tengo miedo, tengo miedo Luego uno se subió y ahora hay ocho Había ocho en la cama y el pequeño dijo Tengo miedo, tengo miedo Luego dos se subió y ahora hay diez Luego dos se subieron y ahora hay diez ¡Suscríbete!